Gracias por continuar con nosotros. Oiga, para las mujeres, o para muchas mujeres, hablar de mecánica, pues es un tema que simplemente no se los da, pero hay un grupo que piensa todo lo contrario. Es como abrir la caja de Pandora. Tubos, cables y aceite representan todo un reto para algunas herederas de Eva. No nos enseñan a cambiar siquiera una llanta, por ejemplo, o a ver la batería, pegarle, pues ya, te tiene uno que recurrir a los varones. Entonces ellos se la creen, se ponen el traje de sabelotodo y reclaman cualquier falla de las féminas. Normalmente se les calienta el carro y no se dan cuenta hasta que ya empieza ahí en el tablero a indicar los avisos. Este experto en seguridad vial nos comparte datos de un estudio realizado en Londres. Solamente el 30% de las mujeres considera llevar su vehículo a hacer un mantenimiento adecuado. El 70% de las mujeres prefiere que el mantenimiento lo hagan los hombres o que lo haga otra persona. Esa misma encuesta revela que el 35% de las mujeres no tuvo una buena experiencia al visitar un taller mecánico. Siempre nos engañan como mujeres en los talleres. Entonces, pues es bueno saber algo. Y no es imposible, nada más ve a qué dominio de estas mujeres sobre las máquinas. Anareli Palomares, Azteca Noticias. Ya quisiéramos mucho saberle tanto a la mecánica. No le quiero echar a perder su fin de semana.